Y se registraron heladas en el Valle de Uco, los productores debieron apelar los que pudieron a las estufas para poder proteger los cultivos. A pesar de este recurso, aseguran que tienen pérdidas de hasta el 50%. Este jueves, tal y como estaba pronosticado, heló en el Valle de Uco. Por tal motivo, los productores con el fin de evitar daños en la producción, tuvieron que prender los quemadores. Nosotros usamos leña con los tachos estos de 200 litros, así que tenemos leña y tenemos combustible. Pero el combustible tratamos de cuidar mucho porque después para reponerlo es imposible. La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia indicó que donde más se sintió el frío fue en Tunuyán, que registró una mínima de 4 grados bajo cero. Seguidamente, estuvo Vistaflores con 2 grados bajo cero, el Cepillo con 1 grado bajo cero y luego el Peral con 1 grado bajo cero. Acá en la zona que estoy yo es una zona muy fría y bueno, se complica más todavía, así que tenemos que prender más noches y más tiempo. Marcelo Vicente es un productor de Tunuyán. También aseguran que ya tienen un 50% de pérdidas en las plantaciones de ciruela y daños en damascos. Temen que la situación empeore. En este momento es cuando más delicado está, así que bueno, nosotros tenemos durazno de transporte y ciruela. En la ciruela tengo muchísimo daño, pero muchísimo. Tenemos otra finca que tenemos pera y manzana que todavía no pasa nada, pero el año pasado tuve una pérdida del 100% en la pera. ¡Gracias!